Sigue adelante el proyecto de la Liga de Balón Pien Mexicano y Carlos Salcido será su presidente. La Liga tiene 20 equipos hasta el momento y 8 equipos más podrían sumarse. Habrá un salario mínimo, el número de extranjeros por equipo sería 5 y 3 jugando al mismo tiempo. Se permitirán 6 cambios y habrá un tope salarial de 150 mil pesos al mes. Algunas plazas típicas tendrán equipos, ciudades como Puebla, Irapuato o Veracruz, pero también habrá franquicias en Acapulco, Saltillo, Ciudad Obregón, en los estados de Yucatán, Michoacán, Durango, Morelos, en el Estado de México. Se habla incluso de tener una selección con Ramoncito Morales como entrenador. La idea sería, si no consiguen el aval de la Federación y de la FIFA, asociarse al CONIFA. El CONIFA viene siendo la FIFA de los que por una u otra razón no están en la FIFA y hasta organizan sus propios mundiales cada dos años. Ahora, el problema está en saber qué va a ser la Liga MX. ¿Apoyarán la nueva liga? ¿La ignorarán? ¿O peor aún, harán lo que sea por desaparecerla? Lamentablemente, yo creo que va a ser esto último. No veo a los dueños de los clubes de la Liga MX repartiéndose el pastel con nadie. Si fueron capaces de eliminar el ascenso sin despeinarse, ¿ustedes creen que les va a temblar la mano para darle con todo a esta nueva liga? ¿Una liga sin intermediarios, sin dobles contratos, sin multipropiedad, sin abusos? ¿Una liga que busca gestionar de forma conjunta un buen contrato de televisión? Eso no lo van a dejar pasar. O sea, imagínense, si nos acaban de hacer creer que el ascenso solo daba pérdidas y no había equipos que quisieran entrarle, ¿ustedes creen que van a tolerar que aparezcan 20 clubes a desmentirlos? Si les preocuparan todos los que se van a quedar sin trabajo, o si les preocupara el desarrollo del fútbol mexicano, tal vez. Pero ahí nadie se toca el corazón. Ahí solamente importan las carteras.